El hermano Downing, pasando el día 8. Ahora, vamos a leer. 2.18. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. El Hijo de Dios que tiene sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al latín, al latón fino, dice esas cosas. Yo he conocido tus obras y caridad, amor, servicio y fe. Y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Mas tengo unas pocas cosas contra ti. La idea aquí es tengo algo en contra de algunas personas. Estas cosas no son pocas, son muy grandes. Está en contra de las personas que tiene algo en contra. Y dice, porque permites, y las versiones modernas ponen la palabra tolerar. Toleran o permitan aquella mujer Jezabel, y vean la ironía, el zarquismo, que se dice profetiza, enseñar. Cosa que no deberían haber permitido, como vamos a ver. Y, a través de sus enseñanzas, engañar a mis siervos. Y vean, es lo mismo lo que vimos con Balaam. A fornicar. Y esta mujer tenía fama en el Antiguo Testamento por su inmoralidad. Lo vimos al principio, el día de hoy, se menciona tres o cuatro veces. Que la casa de Acab, juntamente con Jezabel, tenía muy mala fama en ese sentido. Y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Entonces, esa inmoralidad, juntamente con idolatría. Y le he dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación y no sea arrepentido. Y aquí, yo la he hecho en cama. Lo vimos al principio, el día de hoy. A ella, vean, la he hecho en cama. Y a los que adulteran con ella, o sea, sus cómplices en la iglesia, en muy grande tribulación. Muchos suponen que les sobrevendría alguna enfermedad si no se arrepintieran de sus obras. Y luego esto ya había infectado una segunda generación de personas que estaban levantando en la iglesia sus hijos. Mataré a sus hijos con muerte. No iba a tolerar más nada de esto. Y acabaría definitivamente con aquellos que estaban comenzando a propagar esta idea ya como segunda generación de personas en la iglesia. Y sabrán las iglesias que yo soy el que escondrime los riñones y los corazones. Y daré a cada uno conforme o según sus obras. Por, vean, pero yo digo a vosotros, a los que, a los demás, que estás en Tiatira, cualquiera, o sea, todos aquellos que no tienen esta doctrina. O sea, no sostenían la postura de esta mujer. O sea, comenzó enseñando una doctrina y engañando. Y es lo mismo con Malam, ¿no? Toda la enseñanza mezcolando errores y verdades, motivado mal, justificaba este paquete. Y dice, los que no tienen la doctrina y que no han conocido. Es una frase irónica, sarcástica. Las profundidades, así llamadas, como lo dicen, profundidades de Satanás. Pero la que tenés, tenerla hasta que yo venga. Si la parte fiel y sana de la iglesia, se les exhorta a estos a que se mantengan fieles. Y al que hubiera vencido y hubiera guardado mis obras hasta el fin, yo le daré a protestar sobre las gentes. Y una serie de promesas que veremos, probablemente no el día de hoy, pero en un futuro. 29, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero rápidamente tenemos que apurarnos, ¿no? Estas cuatro iglesias que quedan son, en un sentido, las más importantes. Y vamos a ver el mismo análisis en cada caso, ¿no? La iglesia en Teatira estaba ubicada en una ciudad que era el centro de adoración de Apolo. Conocido en aquel entonces por los griegos como el hijo de Dios. Porque se suponía que era el hijo de Zeus, el dios griego. Y cuando Cristo se identifica como el hijo de Dios, en la primera frase, estaba refutando, ¿no? Todo lo que propagaban en esa secta ahí en Teatira. Lidia, la famosa mujer, de la cual leemos en el libro de los hechos, que ayudó en la parte fundamental cuando estaban plantando la iglesia en Filipos, era una vendedora de tela púrpura de esta misma ciudad. Algo muy interesante. Lidia venía de esta ciudad. Además, había mucha riqueza en Teatira. Y la riqueza fue debida, en parte, a lo que mencionamos cerrando el tema de Balaam. Había gremios, sindicatos, los gremios de comerciantes que fabricaban tela, la misma tela púrpura que vendía Lidia. Esa tela se vendía a los ricos y, por lo tanto, producía mucho dinero. Y esto, a su vez, la prosperidad económica de la ciudad complicaba la vida cotidiana para todos sus creyentes. Porque cada gremio, cada sindicato, ya lo mencionamos, tenía su santo, para decirlo en términos católicos, su dios pagano, que protegía a los miembros del sindicato, al estilo de lo que algunos de ustedes lo conocen muy bien aquí, en México. Ahora, primero, un sindicato con su dios. Segundo, para pertenecer al sindicato, los miembros tenían que adorar a ese dios, al mismo dios pagano, ¿no? El supuesto santo, lo que dicen los católicos, lo mismo. Y tercero, al pertenecer al sindicato y al adorar a ese dios, se vieron obligados a participar en forma pública, en ritos y ceremonias, asistiendo a las fiestas y... O sea, nadie podía ocultarse, ¿no? Es como aquí cuando hacen su peregrinación a la basílica a favor del santo fulano. Algunos de ustedes han salido en películas y en fotografías. No ahora, sino hace años. Hace años, haciendo eso, no se puede ocultar. Y, en cuarto lugar, eso significaba comer de la comida ofrecida al ídolo pagano. Todo el paquete que vemos en Corintios acerca de si es lícito o no participar de comida ofrecida a los dioses paganos y a los ídolos en donde está metido por medio Satanás. Ya lo sabemos. Y, a la vez, les obligaba, no solamente a comer, que significaba participar de la idolatría, sino también participar de sus orgías sexuales. Porque todo esto lo mezclaban en todos los templos paganos, en aquel entonces. Es un fenómeno del mundo antiguo bien conocido. Y de la gente indígena en este país se habla lo mismo, ¿no? En los tiempos pasados, así en algo muy parecido. En quinto lugar, por lo tanto, cada creyente tenía que tomar una decisión. ¿Qué hago aquí? Vivo en Teatira. Si voy a trabajar en esta ciudad y ganar algo que vale la pena, voy a trabajar en alguno de estos sindicatos, ¿no? O gremios, o sea, voy a tener que pertenecer a estos grupos para que me proporcionen un empleo digno y tengo que tomar la decisión de o pertenecer o no a todo esto. Claro, muchos fueron convertidos ya siendo miembros del sindicato. Entonces, fueron obligados a tomar una decisión. ¿Renuncio mi membresía en el sindicato? ¿Pierdo mi empleo? ¿Me quedo sin dinero? ¿Sin sostén, sin lo básico para mi familia? ¿O niego a mi señor? ¿Me comprometo con esta gente mundana? Y por lo menos tendremos de qué comer. Una decisión la cual no es algo tan desconocido hasta el día de hoy. Ahora, en esta epístola, Cristo comienza hablando de puras cosas positivas. Les dice, ustedes han de ser alabados por su amor, su fe, su servicio, su perseverancia. Y obviamente se dirigía a la parte no contaminada en la membresía de esta iglesia. Su amor ha producido servicio. Su fe ha resultado en perseverancia. Y están creciendo en sus obras. Están haciendo más de lo que hacían al principio. Su fe está creciendo. Todo esto está en el versículo 19. Todo marcha bien. Esto es algo muy importante. Cristo se fijó en la iglesia ortodoxa, Éfeso. En la iglesia que estaba sufriendo, Smirna, ¿no? En la fidelidad de algunas personas en la iglesia de Pérgamo que no estaban de acuerdo con lo que hacía Balaam ahí. Y aquí se fija en la iglesia que estaba creciendo en el sentido de que su fe, servicio, paciencia, hablando de la parte buena de la membresía, crecían estas cosas. Y esto significa algo que no debemos pasar por alto. Es fácil leer estas epístolas y concluir que Cristo simplemente condena, regaña, ¿sí? Y habla mal de sus iglesias. Eso no es cierto. Cristo toma en serio tanto las cosas buenas como las cosas malas en cada una de sus iglesias. Y eso es lo que muchas veces no se hace hoy día, ¿no? Vemos solo lo malo y no vemos lo bueno. Pero en relación con las cosas malas, se presenta aquí otro cuadro importantísimo sobre aquella mujer que se menciona aquí conocida como en el Antiguo Testamento que es Abel. Veamos el versículo 20. Tengo unas pocas cosas contra ti. La idea es en contra de algunas personas. No son pocas estas cosas. Permites a aquella mujer, dando a entender que ni estaban de acuerdo en eso, permites a aquella mujer que es Abel que se identificaba, se autonombraba, profetiza, enseñar y engañar a mis siervos a hacer dos cosas. Exactamente lo mismo con Balaam. A caer en idolatría y en moralidad. A fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Dos cosas, ¿no? Ahora, esta triste historia acerca de la mujer señalada aquí tiene su trasfondo en el Antiguo Testamento. Sabemos de la esposa de Acab, Jezabel, quien trajo idolatría a la vida de su propio marido, empujándolo, dice Segunda de Reyes 9.7 hacia el mal, persiguiendo a los profetas de Dios y matándolos. Esta mujer, rey, bueno, reina, mejor dicho, ¿no? Sobre Israel, su marido, rey. Jezabel fue la hija del rey de Sidón, o sea, una mujer pagana. Y como tal, si lo quieren apuntar, Segunda de Reyes 9.22 dice que practicaba muchas hechicerías y la fornicación, mezclando como todas las religiones paganas lo hacían en aquel entonces, su espiritualidad con su inmoralidad, ¿no? O el lado de sus hechicerías con el lado de las concupiscencias de la carne, una mezclanza común en todas las religiones paganas. Además, esta mujer adoraba Baal y apoyaba económicamente a los cuatrocientos cincuenta profetas de Baal y a los cuatrocientos profetas de los bosques. Segunda de Reyes 18.19 menciona, o sea, tenían su empleo casi mil, si los números no son exactos, mil profetas falsos, ¿no? A su disposición. Y esta misma mujer cuando terminó la confrontación entre Elías y los cuatrocientos cincuenta profetas de Baal, esta misma mujer trató de matar a Elías. Lo sabemos, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de toda la triste historia? Y misteriosamente ahora la encontramos reencarnada, lo digo así irónicamente, simbólicamente hablando, su personificación espiritual se encuentra mil años después, después de haberse reencarnado, la reencarnación no existe, pero el diablo sí, y los demonios son los mismos, ¿sí? Este es un tema que no vamos a discutir, pero hay lugares en la Unión Americana en donde los mismos demonios que provocaban a los grupos sindíquenas hacer tan tonterías hace mil años, quinientos, trescientos, años, cuatrocientos años, doscientos años en la Unión Americana, siguen ahí hasta el día de hoy, provocando a las personas que viven ahí, como aquí en esta ciudad, son los mismos demonios que establecieron el culto a la diosa azteca aquí en el DF, que están metidos de por medio en el culto a la mujer de tepeyaje, son los mismos demonios, reencarnados, no, no se mueren los demonios, no tienen que reencarnarse, ¿sí? Solamente vuelvan a usar otros instrumentos humanos, y esto es el argumento, el espíritu que provocaba a la ama mezclar la adoración de Jehová y la adoración del diablo, provocaba a una mujer miembro de la iglesia en Tiatira a hacer todo esto y el argumento esta mujer había seducido algunos miembros de la iglesia a seguir su mal ejemplo y la iglesia es acusada, vean la acusación de haber permitido esto, toleras, permites, ¿sí? no se oponen, no la detienen a esta mujer y la implicación es ¿por qué no? un grupo dentro de la membresía llamado sus amantes caramba ¿qué sería eso? y otro grupo llamado sus hijos estaban de su parte, estaban con ella, la iglesia por lo tanto colectivamente era culpable de permitir este desastre que Jezabel enseñara, que engañara con el fin de seducir es el mismo cuadro que está a lo largo del apocalipsis de seducir y engañar a los que se identifiquen como creyentes a fin de que participan de la inmoralidad y la idolatría en la ciudad de Teatira esto significaba simple y sencillamente pertenecer al sindicato de los comerciantes en la ciudad participar de sus comidas paganas ir a sus fiestas ¿sí? y involucrarse en sus prácticas no hay nada nuevo las cosas no han cambiado hasta el día de hoy y tal como la mujer antigua trató de fusionar la adoración de Jehová y Baal esta supuesta profetiza promovía un tipo de cristianismo carnal algunos dirían cristianismo light no esto es carnal es pagana esta mezcolanza es un cristianismo antinomiano ¿no? el antinomianismo que que se opone a los preceptos de la ley moral de Dios y estos peligros estaban latentes en todas todas partes ¿no? del mundo greco romano en aquel entonces y la acusación de Cristo es cómo es posible que ustedes lo hayan permitido ahora no vamos a tardar mucho con este asunto porque es muy fácil ver el error ¿cuál error fue cometido aquí? es una cosa que Balam logre infiltrarse es una cosa es otra cosa que una mujer logre algo parecido a esto su primer error que condujo en una reacción encadena todo lo demás consistió de haber permitido a una mujer enseñar en la iglesia en el nuevo testamento a las mujeres les es prohibida enseñar salvo en el caso de mujeres más jóvenes y Tito 3 dice que enseñan a las mujeres más jóvenes y muchos debates están ahí sobre sí es enseñar en una forma didáctica o si es enseñar por su ejemplo no importa se les es permitido enseñar a las mujeres más jóvenes a que sean buenas amas de casa no adulteras como esta mujer lo estaba enseñando si sujetas a sus maridos no fuera de orden como esta mujer estaba totalmente fuera de orden en la iglesia amar a sus hijos esa es la lista en Tito 3 2 a 5 amar a sus hijos que sean enseñados a amar a sus esposos que sean enseñados por las mujeres ancianitas a ser prudentes dice y castas todo lo contrario a lo que esta mujer estaba haciendo así en todos estos templos paganos había un grupo de mujeres que no eran más que las prostitutas profesionales pero que estaban siendo empleadas y controladas por la misma religión y esta mujer que se había infiltrado en la iglesia estaba introduciendo todo este paquete y esta iglesia no hizo caso de la prohibición divina respecto a las mujeres ocupando un puesto oficial en la iglesia así o enseñando ahora vamos a detenernos aquí unos momentos para discutir este tema cuando buscamos en la actualidad un ejemplo de esto ¿cuántas iglesias hoy día tienen pastoras maestras esta iglesia tiene muchos imitadores muchas iglesias que son seguidores de esta idea y se en inglés hay tratados sobre este asunto del fenómeno de Jezabel en la iglesia moderna muchísimas iglesias hoy día permiten que las mujeres profetizan que hablan en lenguas que enseñan que hacen todo esto y más que dirijan que se enseñarían en la iglesia y ahora bien con mucha atención vamos a detenernos un momento para ver algunos textos que prohíben todo esto lo más importante aquí es desde una perspectiva práctica y su aplicación a la situación moderna lo siguiente cristo mismo describe todo esto como las profundidades de satanás y por más que las mujeres lo interpreten como machismo o algo cultural que no lo es y lo vamos a demostrar en un momento cristo dice que se trata de una obra maestra de satanás eso es lo que quiere decir profundidades de satanás es una obra maestra del enemigo y esta táctica una de las más deobólicas sigue siendo eficaz hasta el día de hoy y cristo después de haberles regañado dice que a esta mujer le dio tiempo cristo mismo para que se arrepintiera y luego como no lo hizo el mismo pronunció un juicio severo en contra de ella y todos sus cómplices sus ayudantes todos aquellos que le apoyaban en la iglesia serían juzgados con enfermedad con tribulación y por fin con muerte porque dios no puede ser burlado ahora vamos a ver rápidamente los textos que apoyen la aplicación que estamos haciendo primera de corintios 14 primero vamos a defendernos aquí pero como algunos de ustedes no conocen los textos vale la pena por lo menos leerlos primera de corintios 14 34 vuestras mujeres caen en las iglesias vuelvan a leer primera de corintios 14 13 vuestras mujeres caen en las congregaciones iglesias se traduce así 14 34 porque no les es permitido hablar en la adoración pública de dios cuando se trata de enseñar predicar o aún comentar no les es permitido hablar sino que estén sujetas como también lo dice la ley y es claro que el contexto es didáctico se trata de la parte del culto donde están dando la enseñanza o la predicación porque dice y si quieren aprender algo ese es el contexto en donde están obligados a guardar silencio o sea el contexto es que pudieran levantar su mano pudieran interrumpir o pudieran hacer alguna pregunta pública que no lo hagan dice preguntan en casa a sus maridos porque vergonzosa indecorosa la versión antigua deshonesta cosa es hablar una mujer en la congregación la congregación quiere decir en el culto público que dice ha salido de vosotros la palabra de dios o sea ustedes son los originadores de la palabra de dios o solamente a vosotros ha llegado la palabra de dios si alguno se cree profeta esta mujer se de se auto nombraba profetiza si alguno a su parecer es profeta si cree profeta sea hombre o mujer o si se cree espiritual si se afirma que es una persona muy espiritual muy madura muy crecida muy santificada reconozca lo que os escribo y reconozca es que que esté de acuerdo con lo que estoy escribiendo y que lo ponga en práctica porque son los mandamientos del curios dueño soberano señor mas si alguno la versión moderna lo ignora él será ignorado implícitamente por dios ignorado y luego dice que en conformidad con las otras reglas establecidas aquí que pueden profetizar que pueden hablar en lenguas todo esto no nos interesa por el momento y luego dice que se haga todo decentemente y con orden pero rápidamente ven el punto los que dicen que esto es una prohibición cultural se equivocan porque pablo basa su argumento primero en la ley dice eso es lo que dice la ley esto fue algo prohibido bajo el antiguo testamento en donde encontramos esta prohibición que pablo menciona en donde se encuentra la respuesta en la mismísima maldición que sobrevino como consecuencia del pecado a la mujer le fue asignada un lugar subordinado si no hay nada cultural no hay nada tradicional no hay nada del machismo no hay nada de esta índole en ningún texto que habla sobre este asunto y cuando pablo dice que ahora lo que él da como una prohibición basándose en la ley es el mandamiento de cristo luego llegamos a tiratira para descubrir que ya por lo menos en al final de la primera principio de la segunda generación de creyentes en esa iglesia así en caso omiso de la prohibición ahora más primera de temoteo 2 vamos a ver tres textos primera de temoteo 2 dice y claro encontramos a balaam por lo menos su espíritu reencarnado en muchas iglesias carismáticas modernas y misteriosamente son las mismas iglesias en su mayor parte en donde dan libertad a las mujeres para enseñar y predicar en la iglesia ahora primera de temoteo 2 11 11 que la mujer aprenda en silencio es en el contexto didáctico en la iglesia no quiere decir que no pueden cantar que no pueden decir nada que no pueden ni abrir su boca no eso no es el punto pero que aprendan en silencio con toda sujeción porque no permito quien no lo permite pablo pero porque porque estaba bajo órdenes de dios de no permitirlo no permito a la mujer enseñar esto es un paralelismo ustedes la primera cosa que dice cristo a la iglesia antiratira ustedes permiten a esa mujer enseñar exactamente lo contrario ni tomar autoridad sobre el hombre y esta mujer tomaba incluso autoridad en la iglesia porque con su enseñanza seducía y engañaba una parte de la membresía vean lo que dice sino estar en silencio y el por qué no hay nada cultural no hay nada del mundo greco romano no hay nada del machismo ni siquiera de américa latina aquí vean dice por qué y la cláusula por qué vincula adán fue formado toda la primera parte con la segunda parte adán fue formado primero esto se remonta hasta la creación misma del hombre y la mujer y la sujeción original y se aumentó dicha submisión como consecuencia de la caída y dice y después eva y edad no fue engañado sino la mujer siendo seducida cuál es el punto que si sin discutirlo si la mujer fue seducida originalmente el argumento es muy fácil de entender el enemigo que quiere meterse por dentro infiltrándose a la iglesia de Cristo cualquier iglesia local tiene una puerta abierta si puede seducir y engañar a las mujeres y peor el asunto si se paran en el púlpito para comunicar esas cosas a los demás tal como sucedió en esa iglesia y tal como sucede en miles de iglesias hoy día están mal fuera de orden en desobediencia a la palabra escrita de Dios a las normas establecidas por la palabra de Dios y luego dice que la mujer fue engañada y seducida Adán no sino ella y sin discutirlo Adán obedeció a su mujer así escuchan invirtiendo los papeles cosas sobre contra la cual la biblia abierta de principio a fin él tomó el lugar de submisión ella tomó el lugar de liderazgo y él muchos suponen y sin discutir los textos que lo indican motivado por amor cedió y escuchó la voz de su mujer no habiendo sido engañado ni seducido por Satanás y ahora por último primera de Timoteo 3 y simplemente aprovecho la oportunidad aquí para descartar otra idea errónea primera de Timoteo 3 aquí tenemos un tema no vamos a meternos a fondo en esto primera de Timoteo 3 a ver a ver si lo puedo encontrar que se me pegan las páginas en esta biblia ahora aquí viene una lista de requisitos para los pastores y diáconos en la iglesia pero no voy a discutir el tema el día de hoy lo veremos en los estudios sobre los siervos de Dios en el sur hay dos tipos de servicio en la iglesia de Dios en el nuevo testamento hay el servicio ordenado oficial en donde hay una serie de requisitos necesarios para las personas que ocupan estos puestos hay el servicio general dos cosas claramente enseñadas en el nuevo testamento aquí estamos leyendo acerca del servicio oficial y la lista de requisitos para los ancianos y los diáconos muchísimas personas han leído primera de Timoteo 3 llegando a la lista del versículo en el versículo 11 cuando se hablaba de los diáconos en el versículo 8 y luego dice y las mujeres a sí mismo honestas no coloniadoras templadas fieles en todo y luego vuelve al tema de los diáconos no muchos han concluido erróneamente que aquí se establece el oficio de diaconisa en la iglesia dice no esto es el oficio oficial el servicio oficial en la iglesia estos son oficios en donde la persona llena ciertos requisitos los mencionados aquí para las mujeres no coloniadoras honestas templadas fieles y concluyen que se se refiere a un oficio de diaconisa en la iglesia no señor no sir están equivocados viene el argumento si se tratara primero de diaconisa vamos a suponer que sí entonces tendría que ser forzosamente un puesto administrativo en la iglesia porque eso es lo que está aquí cosa que Pablo prohibió en el capítulo anterior si lo acaba de prohibir aquí mismo pero ven con mucha atención la palabra griega donaikos aquí lo tengo apuntado que se traduce mujeres escuchen lo que está aquí ocurre aquí tres veces la misma palabra en el versículo dos dice vean marido de una mujer si en el versículo doce que los diáconos sean maridos de una mujer y en el versículo once misteriosamente es la misma palabra mujer en la forma plural entonces se traduce correctamente como mujeres no como diaconisas esa es otra palabra griega no es esta palabra primero y segundo escuchen bien si significa mujer en el versículo dos mujer en el versículo doce no puede significar otra cosa diferente en el versículo once si significa esposa o esposas en los otros textos las reglas gramaticales exigen que tenga el mismo sentido en el versículo once y más allá de este argumento si Pablo hubiera querido introducir el oficio de mujeres como diaconisas en la iglesia habría usado la palabra griega exactamente tal como la conocemos diaconisa pero no la usó no la usó y en el pasaje en el libro de hechos que se refiere a la ordenación de diáconos los requisitos son para los hombres no para mujeres en hechos 6 1 a 3 nada acerca de mujeres el único texto en el nuevo testamento en donde se encuentra la palabra diaconisa es romanos 16 1 a 2 y esta palabra es usada en forma femenina pero ven con mucha atención la misma palabra que se aplica en forma indiscriminada tanto a hombres como a mujeres que desempeñan cualquier servicio hay un servicio general los hombres que no son diáconos en la iglesia con un puesto oficial son llamados diáconos en muchos otros textos Cristo mismo es llamado diácono Pablo es llamado diácono todos los creyentes en general hombres y mujeres son descritos con esta palabra entonces en romanos 16 tampoco encontramos el oficio de diáconisa en la iglesia no es el servicio ordenado en romanos 16 como lo es en los otros textos en donde es la distinción entre algo ordenado en donde hay requisitos y todo el paquete nunca se encuentra una mujer no hay una lista de requisitos para diáconisas sino solo una lista para los diáconos no hay ningún mandamiento respecto a la ordenación de mujeres ni tampoco un solo ejemplo de mujeres ordenadas algún puesto oficial en la iglesia entonces los requisitos que se mencionan aquí son para las mujeres esposas de los diáconos si ahora porque tanto énfasis sobre este asunto porque históricamente ha sido usado el argumento sobre la famosa diáconisa para luego conducir a la pastora la una cosa ha conducido a la otra pero Cristo no ha cambiado su palabra y cuando regaña a la iglesia en Tiatira por todo el desastre que esta mujer cometió ahí comienza ven otra vez sus palabras permites toleran que aquella mujer enseñe seduciendo a mis siervos y ven sin pasar a lo demás lo demás lo entendemos en el contexto de los gremios comerciantes ahora rápidamente Sardes se nos está yendo el tiempo nos faltan tres iglesias Sardes ahora hay más cosas aquí que vamos a ver no el día de hoy faltan cosas muy importantes estamos dando el contexto y la situación de estas iglesias ahora Sardes ya lo tienen rápidamente vamos a Sardes cuando hacemos berrinches en contra de los grupos pentecosteses y carismáticos están en los errores de Balaam y de Jezabel sin lugar de duda no estamos inventando nada son las mismas tácticas antiguas y modernas que han sido usadas para infiltrarse y para por dentro destruir a las iglesias Sardes capítulo 3 escribe al ángel de la iglesia en Sardes el que tiene los siete espíritus de Dios las siete estrellas dice estas cosas yo conozco tus obras que tienes nombre que vives renombre pama de ser una iglesia viva activa importante y estás muerto sé vigilante confirma las otras cosas que están por morir porque no he hallado tus obras completas perfectas tus obras no han sido llevadas a cabo al fin o completamente delante de Dios acuérdate pues de lo que has recibido y has oído y guárdalo y arrepiéntete guárdalos ponlo en práctica y si no bien si no van a velar se vigila ante el versículo si no lo van a hacer vendré a ti como ladrón y no sabrás en qué hora vendré a ti y la idea es en juicio para poner fin a su existencia más tienes unas pocas personas en Sardes que no han ensuciado sus vestiduras andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos el que venciere será vestido de vestiduras blancas no borraré su nombre eso lo veremos no es la pérdida de la salvación es otra cosa confesaré su nombre delante de mi padre delante de sus ángeles el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias rápidamente en Sardes el asunto cambia por completo vean esta iglesia vean no había sido infiltrada por los herejes no había sido contaminada por las herejías vean no estaba siendo perseguida ni siquiera no fue perseguida por el enemigo no había caído bajo la seducción del mundo y la carne tampoco no estaba sufriendo en el aspecto económico no y además tenían una muy buena reputación renombre y fama como una iglesia sana aquí estamos ya en Sardes ortodoxa activa exitosa incluso tienes nombre que vives pero muchas veces las cosas no son como parecen ser evidentemente eran representantes de un cristianismo inofensivo por eso no estaban siendo perseguidos un cristianismo insípido sin un cristianismo que que no provocaba ninguna reacción en contra todo lo contrario a favor a favor renombre fama esta iglesia no era más dice Cristo estás muerto que un cadáver eclesiástico un cadáver adornado pintado como un sepulcro blanqueado si pero de todos modos un cadáver por fuera todo se veía bien y por dentro podrido y casi muerto y cabor así se dice no Isaías 4 21 traspasada es la gloria cuando el arco de Jehová fue tomada cabot escribieron ahí ni la palabra hebrea sin gloria y el punto es fácil dar las apariencias externas de ser o la apariencia externa de ser algo que no somos como iglesia es relativamente fácil engañar a los hombres la mayoría de sus miembros estaban muertos sin lugar a dudas y los demás al punto al punto de morir dicen y la idea misteriosamente aquí es como sucedió todo esto como ocurrió esto como puede suceder esto hay cadáveres eclesiásticos hoy día es saber iglesias muertas por todos lados esto se nota más en el primer mundo que en los países recientemente evangelizados pero que esto no tiene nada bueno que decir acerca de esta iglesia no hay nada bueno su membresía se encuentra llena de gente en conversa o simplemente creyentes nominales superficiales no comprometida gente floja indiferente infiel y misteriosamente lo que estamos preguntando es como entonces daban la impresión de ser vivos como puede suceder esto hoy día puede una iglesia tener renombre de ser una iglesia este buenísima activa viva y al mismo tiempo haberse llenado de personas espiritualmente muertas como como ahora fíjense bien la mayoría de las iglesias modernas esto no lo vamos a discutir el día de hoy pero lo veremos comienzan mal y terminan peor esta iglesia comenzó bien terminó mal pero como como sucede esto ahora vamos a tratar de explicarlo primero hay una serie de puntos no son difíciles de entender primero cuando una iglesia pierde su visión espiritual que quiere decir eso iniciamos el día de hoy hablando de propósitos que Dios tiene metido por medio no para cada una de sus iglesias son básicamente los mismos de que le sirvan le glorifican y cumplen su voluntad en toda una serie de cosas sin discutir la lista cuando una iglesia pierde esa visión espiritual y deja de esforzarse para avanzar y cumplir con esos propósitos esto puede suceder y sin lugar a dudas es lo que sucedió en Sardes por un tiempo andaban bien y así ganaron su fama y renom evidentemente por un lapso de tiempo marchaban bien muy bien y no sabemos por qué llegaron a cierto punto y por X motivo no identificado aquí salvo indirectamente dejaron de trabajar dejaron de esforzarse pero eso es lo que sucedió y esto quiere decir que que Satanás no tiene que perseguir a una iglesia ni infiltrarse en una iglesia sino que solamente tiene que lograr que la iglesia ya no haga el esfuerzo para cumplir los propósitos por los cuales fue plantada no tiene que lograr más que eso para echar a perder la iglesia para que se escriba cabor estoy diciéndolo bien y cabor entonces en el contexto aquí no hay ningún misterio perdiendo su visión espiritual se echen a perder las cosas primero segundo cuando los miembros y eso es lo que tiene que suceder internamente se contentan con lo que ya lograron con lo que ya hicieron en un pasado y esto es exactamente lo que Cristo dice no he hallado tus obras perfectas quiere decir completas tus obras maduras tus obras no han sido acabadas la versión actualizada qué quiere decir que iniciaron bien se quedaron a medias que comenzaron en el camino correcto no se desviaron el camino sino que se quedaron a mitad del camino y no completaron la obra y esto es una parte de de la lucha constante en cada iglesia de comenzar bien eso es una cosa continuarlo eso es otra cosa entonces primero perder su visión segundo contentarse con lo que ya lograron esto es lo que pasó aquí y tercero se volvieron negligentes descuidados flocos y les regaña Cristo porque dejaron de velar por no haber sido vigilantes por no mantenerse despiertos y alertos y lo que vimos al principio comentando lo de Mateo 25 diez vírgenes cinco necias y cinco prudentes las diez se durmieron entonces simplemente volviéndose flocos dejando de velar es lo mismo en la vida cristiana o sea se puede aplicar eso directamente a la carrera cristiana cuando un creyente se contenta con lo que ya hizo o cuando habla de que lo que hacía hacíamos y tiene todo lo y en el presente nada es como si se hubieran jubilado y cuarto escuchen ahora lo que sucede cuando esto es lo que ocurre es esto ven lo que dice el versículo cuatro terminarán ensuciándose dice hay unos cuantos que no se han ensuciado los demás si que es esto al enfriarse al aflojarse al perder su visión o perspectiva espiritual al no llevar a cabo las obras que nos han sido encomendadas es cuestión de tiempo para que la iglesia termine ensuciándose manchando sus vestidos que quiere decir eso que evidentemente una buena parte de la membresía ya se se había involucrado nuevamente en los pecados mundanos comenzaron a relajarse en relación con las normas de conducta y santidad comenzaron a dar la bienvenida a la mundanalidad y a las tentaciones de la carne evidentemente es una fórmula tan sencilla al perder su perspectiva al dejar de esforzarse al relajarse terminan manchando sus vestidos así de sencillo y el diablo ahí está mirando de lejos están bien dormidos ya y a sus demonios no se acercan no 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 a los del mundo no déjanos en paz están dormidos no los despiertan en serio no tiene que infiltrarse no tiene que atacar no tiene que sembrar nada se durmieron por sí solos es una gran victoria ahorra sus esfuerzos los manda a otro lado ahí quietos ahí están dormidos hay denominaciones enteras en europa se durmieron en la época de spurgeon no se han despertado desde aquel entonces hace 100 años sigue la organización eclesiástica sigue el nombre iglesia cristiana fulana están dormidas el diablo los deja en paz y hay otras iglesias modernas en donde de fuera están tocando la trompeta pero están por dentro dormidas o muertas y Cristo les habla en términos de acordar en versículo 3 obedecer confirmar las cosas que están por morir arrepentirse velar es una lista y dice si no lo haces vendré a ti en juicio punto y lo que les está diciendo es muy sencillo ustedes tienen que ser hacedores y no simplemente oidores y solamente así podrán preservar su identidad como un candelero como una iglesia mía termina la epístola apelando a un pequeño remanente en el versículo 4 unos cuantos unas tantas cuantas personas muy pocas que no han caído en esto ahora sin discutirlo voy a comentar algo a veces cuando una iglesia se divide un fenómeno que sucede a nivel mundial lo que sucede es que la parte fiel se ve obligada a separarse de la parte infiel y esto es la continuación de la iglesia claro dentro de ciertos parámetros no no es algo siempre así pero lo vemos cuando Cristo estaba apelando al pequeño remanente a los demás les advierte con muerte espiritual y muerte eterna dice están muertos ya y en peligro de morir eternamente pero ahí va el asunto por ahí no hay más cosas luego no estamos viendo todo el día de hoy aunque yo esperaba que sí qué lástima ahora 3-7 piladelfio purándonos piladelfia amor fraternal su nombre escribe al ángel de la iglesia en filadelfia estas cosas dice el santo el verdadero el que tiene la llave de David el que abre ninguno cierra y cierra y ninguno abre conozco tus obras y aquí he dado una puerta abierta delante de ti la cual ninguno puede cerrar pues tienes un poco de potencia un poco de poder ya lo comentamos al principio son pocos los miembros evidentemente y poca su potencia o poder espiritual y has guardado aún así mi palabra no has negado mi nombre una iglesia teocéntrica centrada en Dios su palabra sus propósitos y aquí yo doy de la sinagoga de Satanás ya mencionamos esto había otra sinagoga de Satanás ahora la encontramos en Filadelfia dicen ser judíos no lo son mientan y aquí yo les constriñeré yo les la idea es obligaré yo les empujaré a que vengan y adoran y la adoración aquí es la palabra que hablo de adoración voluntaria delante de tus pies y sepan que yo te he amado porque has guardado la palabra en mi paciencia yo también te guardaré la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo para probar a los que muerden la tierra y aquí yo vengo presto pronto reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona ahora rápidamente Filadelfia esta iglesia ahora ven con mucha atención esto la de Filadelfia juntamente con la iglesia en Smyrna estas dos iglesias no reciben estas dos iglesias ninguna reprimienda ninguna condenación nada de regaños sino solamente elogios es algo muy importante dos de estas siete iglesias no son acusadas prácticamente de nada no son regañadas por el Señor esta iglesia es muy alabada por lo que ya mencionamos en Filadelfia habían guardado quiere decir habían puesto en práctica su palabra el versículo 8 no habían negado su nombre carácter atributos gloria al contrario esto quiere decir que habían públicamente proclamado el nombre la gloria los atributos del Dios verdadero tenían poco un poco de potencia una pequeña cantidad de poder espiritual y eso es lo que les ayudó a preservar la fe a perseverar guardando la palabra de su paciencia y vuelvo a decir que muchos evangelistas dicen que había poca gente en la membresía de esa iglesia las cosas no son como parecen ser en Sardes una iglesia pudiera ser una mega iglesia hoy día renombre mucha gente pero muerta en Filadelfia poca gente pequeña la obra siempre decimos mejor pocos y buenos que muchos y malos pero esto tiene que ver con iglesias y hamburguesas también pudieron ser muchas hamburguesas o pocas mejor que sean buenas y pocas eso es aparte no tiene nada que ver lo de hamburguesas con iglesias nada en lo absoluto es algo que les ayudará a recordar el punto aquí pocos y buenos pudieron ser tacos pero ahora vean lo que sucede hay algo muy importante tanto la iglesia en Filadelfia como la iglesia en Smyrna se encuentran ubicadas en ciudades el texto lo dice en donde había una cenagoga de Satanás las dos iglesias en ciudades distintas en cada una una cenagoga de Satanás ahora vean las dos en la misma región de Asia Menor las dos en el mismo punto histórico en la misma época en la historia humana ninguna de las dos fue regañada o condenada pero sus experiencias fueron totalmente diferentes completamente diferentes la iglesia en Smyrna ya la vimos tan severamente perseguida hasta empobrecida hasta la cárcel y la muerte sufriendo tribulaciones muchas calumnias necesidades escasez dificultades vean las dos elogiadas las dos alabadas por el Señor Cristo interviene en el caso de la pequeña iglesia en Filadelfia para proporcionarles una vamos a ver un momento tremenda puerta abierta evangelísticamente hablando pero los miembros de la iglesia en Smyrna perseguidos empobrecidos encarcelados y muertos Cristo no levanta ningún dedo para cambiar las circunstancias en Smyrna caramba que es esto la iglesia en Filadelfia prosperada con una puerta abierta protegida de fuerte tentación y tribulación lo que se menciona en el versículo 10 la iglesia en Filadelfia autentificada reivindicada vean apoyada por Cristo hasta el punto en que sus mismísimos enemigos vienen se postran ante sus pies y reconocen que son los verdaderos amados de Dios dicen vendrán de la sinagoga de Satanás había una sinagoga de Satanás en Smyrna que encarcelaba a los creyentes y los mataba en Filadelfia son obligados los judíos y obligados a postrarse ante los pies de los pocos creyentes reconociendo que fueron los verdaderos elegidos de Dios y la pregunta es ¿por qué? ¿por qué la diferencia? ¿por qué dos iglesias casi iguales muy parecidas en todo pero con experiencias tan diferentes? escuchaban en Smyrna de lo de Filadelfia y se movían la cabeza ¿qué hemos hecho? ¿por qué no viene al rescate? ¿por qué no nos saca de la cárcel? ¿por qué no nos ayuda con lo económico? y escuchaban en Filadelfia de como la sinagoga de Satanás prácticamente aplastó a la iglesia sin exterminarla y se preguntaban ¿qué hicieron? los hermanos en Smyrna ¿qué les pasó? ¿estarán mal en algo? y los proponentes del evangelio de prosperidad contestan que sí dos iglesias casi idénticas con experiencias tan diferentes y la única respuesta del ¿por qué? la soberanía de Dios la soberanía de Dios es el Cristo soberano aquel que tiene la llave de David que permite que una de sus iglesias sea perseguida hasta la muerte mientras que la otra iglesia hermana es proporcionada protección vindicación oportunidades excepcionales y un gran éxito la única respuesta es la soberanía de Dios y esta misma diferencia de experiencias y oportunidades sigue siendo una realidad hasta el día de hoy yo conozco iglesias en la Unión Americana que predican la misma doctrina como nosotros y asisten 5, 7, 8 mil gentes cada domingo y conozco a muchas iglesias en donde hay 25 y 30 es la misma enseñanza la misma práctica la misma doctrina la misma confesión de fe los mismos esfuerzos evangelísticos y hay algunas así mega y hay algunos así pocos y buenos no quiero decir que las grandes de sana doctrina que sean malos no pero mi punto es sigue siendo esta cosa una realidad hasta el día de hoy y no nos va a preguntar que sucedió final a cual de estas iglesias pertenecimos no eso no importa eso es asunto de él él nos coloca en la una o la otra primero y segundo esta famosísima puerta abierta no vamos a ver primero de corintios dieciséis nueve apuntan los textos primero de corintios seis o mejor dicho dieciséis nueve come on come on come on come on se pegan estas páginas primero de corintios dieciséis nueve me ha sido abierta puerta grande y eficaz si y hay muchos adversarios Pablo el símbolo de la puerta abierta segundo de corintios dos doce cuando llegué a troas para el evangelio de cristo aún ven me fue abierta puerta en el señor es una puerta evangelística si y en colosenses cuatro tres colosenses cuatro tres se repite la fórmula el señor oraban para que el señor les abriera una puerta para la palabra para hablar el misterio de cristo así 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 el símbolo tanto en corintios colosenses y apocalipsis se refiere a una gran oportunidad evangelística una iglesia con un poco de poder probablemente compuesto de muy pocos miembros y a ella le fue proporcionada una puerta eficaz una gran puerta para evangelizar con éxito y el argumento el abavimiento es una obra soberana de dios no es algo que nosotros podemos fabricar o producir ni siguiendo la mejor fórmula posible si no podemos reproducir o producir esa obra de dios aquel que tiene la llave de david eso es lo que el texto dice versículo 7 una cita de isaías 22 22 que se refiere al derecho de determinar quienes entrarían a la presencia del rey es el cristo que determina la eficacia de nuestros esfuerzos evangelísticos colectivos en la iglesia y individuales a nivel personal es el que abre y nadie puede cerrar es el que cierra y nadie puede abrir es el que dijo ninguno puede venir a mí a menos que sea traído y el que posee la llave de david y la autoridad soberana sobre los hombres se identifica aquí como el santo títulos de dios en el antiguo testamento lo mencionamos al principio el verdadero y para concluir rápidamente hay varias cosas hay algo irónico aquí respecto a la posible conversión de los judíos en cuerdos en filadelfia muchos eruditos dicen y lo hemos mencionado en la lectura que serían constreñidos impulsados por cristo a venir los judíos falsos y adorar delante de los pies de los creyentes gentiles en filadelfia y la ironía tiene que ver sin discutirlo con una larga lista de textos en el antiguo testamento comenzando en isaías 60 isaías 45 isaías 49 los cuales dicen que los gentiles serían traídos y obligados a reconocer la presencia de dios con el pueblo judío y ahora se invierte el orden diciendo que los judíos serían obligados a venir y a reconocer esto como también en oses dice llamaré al que no era mi pueblo pueblo mío y a la no amada serían obligados a reconocer que los judíos fueron rechazados y los gentiles amados y serán el lugar en donde les fue dicho vosotros no sois pueblo mío ahí serán llamados hijos del dios viviente Pablo en romanos nueve citando de la profecía del antiguo pacto que se cumplió en filadelfia y en todos los demás lugares en donde fueron convertidos muchos presuponen que esto provocó a celos a los judíos en filadelfia como Pablo lo dijo en romanos 11 para provocar a celos a los de mi carne estoy predicando el evangelio para ver si no puedo lograr la salvación de algunos de ellos 11 14 todo este paquete se cumplió al pie de la letra en filadelfia mientras que los judíos prácticamente exterminaron a los creyentes no todos pero un grupo en smirna ahora solamente falta comentar aquí lo de la hora de la tentación porque lo mencionamos comenzando el día de hoy el versículo 10 apocalipsis 3 nos falta una sola iglesia vamos a terminar no es complicado el más sencillo es la odisea para concluir pero vean el versículo 10 dice porque has guardado en mi palabra yo también te guardaré de la hora de la tentación que vendrá sobre todo el mundo para probar ahora bien los dispensacionalistas dicen que esto es el rapto secreto prosperidad y rapto secreto en filadelfia no lo es o sea la prosperidad aquí es espiritual y no hay nada del rapto secreto aquí no hay nada sobre la tribulación final la respuesta a los que dicen que esto es una promesa del rapto secreto no toman en cuenta lo siguiente y buscan juan 17 no pierden de vista apocalipsis juan 17 no toman en cuenta primero que la promesa en el versículo 10 fue entregada la iglesia de filadelfia la cual ya no existe segundo a ellos les fue dada la promesa debido a que habían guardado su palabra versículo 10 lo dice una recompensa específica para ellos y tercero la hora de la tentación o prueba se refiere a algo que tendría que suceder en aquel entonces para que se cumpliera la promesa para ellos habla de algo que sucedió en aquel entonces no de algo que va a suceder al final del mundo o sea y otra prueba la última sin discutirlo más la palabra que se traduce escuchen bien lo voy a leer dice te guardaré esta palabra ocurre solamente dos veces en el Nuevo Testamento en esta forma si es una frase te guardaré ocurre en Apocalipsis 3 10 y ocurre en Juan 17 15 no ruego que los quites del mundo eso sería un rapto secreto o pudiera ser abierto de todos modos no ruego que los quites del mundo sino que los guardas del mal y guardar significa guardar en medio no significa quitarlos de en medio guardarlos en medio y es exactamente la idea en Apocalipsis 3 10 que serían guardados de en medio es la misma cosa que ya vimos si sobrevino el desastre a Asmirna en lo espiritual fueron guardados pero de muchas consecuencias temporales no fueron protegidos pero la promesa ustedes ni van a sufrir sin saber de que se trataba esa tentación o prueba que sobrevendría hay muchas especulaciones punto serían guardados en medio no quitados de en medio guardados en medio un punto crucial ahora por fin la odisea la tan conocida iglesia en la odisea 314 escribe ya se me está yendo la voz escribe al ángel de la iglesia en la odisea y aquí dice el amén el testigo fiel y verdadero el principio de la creación de Dios yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente ojalá que fueses frío y caliente mas porque eres tibio y no frío ni caliente te lo meteré de mi boca porque tú dices yo soy rico ve en su jactancia soy rico enriquecido en el idioma original me he enriquecido es una forma de jactancia y autosuficiencia autosuficiencia no tengo necesidad de ninguna cosa y no sabes no conoces que tú eres desgraciado desventurado se traduce en formas distintas y miserable pobre ciego y desnudo yo te amonesto que de mi compres oro afinado o refinado en fuego para que seas rico y seas vestido de vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y un que tus ojos con colirio para que veas yo reprendo y castigo a todos los que amo sé pues celoso arrepiéntate y aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oyera mi voz y abriere la puerta entraré a él cenaré con él y él conmigo y al que venciera yo le daré que se siente conmigo en mi trono y así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias ahora rápidamente esta es la famosa iglesia ahora tercera de juan por favor que no sabía cómo distinguir entre la prosperidad espiritual y la prosperidad económica esta es la famosa iglesia tibia estancada inútil que había sobreestimado sus riquezas materiales errando por completo respecto a su verdadera condición espiritual volviéndose soberbia autosuficiente etc ahora aquí en tercera de juan hay una fórmula preguntamos iniciando el día de hoy cómo medimos las verdaderas riquezas o sea la prosperidad espiritual con la prosperidad económica y la respuesta está aquí tercera de juan amado versículo 2 yo deseo que seas prosperado en todas las cosas ahí está prosperidad en todo incluyendo la salud y que tengas salud pero ven la fórmula así como tu alma de la misma manera como tu alma en la misma medida en que tu alma está en prosperidad o siendo prosperada y la idea es que no debemos desear ninguna prosperidad externa más allá de la prosperidad interna del alma y con tal que tengamos la prosperidad del alma lo que tenían en smirna si pobres en lo externo y ricos en su alma en contraste con la odisea ricos en lo externo y pobres espiritualmente ahora un solo detalle es suficiente para entender toda esta epístola es un punto histórico y nada más fíjense bien la ciudad de la odisea tenía fama escuchen como un centro financiero banquero primero segundo segundo como un centro en donde se encontraba la industria textil y tercero como un centro farmacéutico en donde fabricaban ese colirio tan famoso y lo exportaban a todo el mundo greco romano ahora lo vuelvo a repetir esta ciudad tenía fama como un centro financiero banquero como un centro industrial textil y como un centro farmacéutico punto ahora vean así de sencillo ya entendemos todo estos son los tres aspectos usados por Cristo para mostrar la verdadera condición espiritual de la iglesia ahora vean en 17 ustedes dicen que son ricos porque hay un centro comercial bancos instituciones financieras en la ciudad de la odisea y ustedes han sido prosperados por la presencia de todo esto dicen que son ricos pero yo les digo que son pobres dicen que son ricos pero yo les digo que están en quiebra en bancarrota los eruditos hablan de la palabra aquí pobres y dicen esta palabra habla de la persona reducida al nivel de un mendigo es la palabra más fuerte que pudiera haber usado entonces es fácil de entender se jactan de su riqueza como un centro financiero y yo digo que no son más que unos miserables mendigos te aconsejo si tienes tanto dinero que de mí de mí eso es el punto compres el oro refinado tienen riqueza compren de mí el oro refinado segundo ustedes están confiados en la industria textil en la ropa fina que llevan puestos en sus ventas y en todo lo que esto representa pero les digo que espiritualmente están desnudos sin ropa les aconsejo que compran de mí otra vez que compran de mí en el versículo 18 vestiduras blancas para que no se descubra su desnudez y tercero ustedes dicen que tienen verdadero discernimiento que pueden ver las cosas claramente que se encuentran debido a la industria que se dedica a vender el colirio para los ojos y a sanar a la gente que ustedes ven claramente y yo les aconsejo que compren de mí colirio espiritual para que puedan realmente ver y discernir las cosas tales como son el argumento es tremendo si ustedes son realmente prósperos es una cosa irónica no cínica pero hay una ironía metida o metida de por medio en su lenguaje si son los ricos y prósperos que profesan saber entonces tienen que comprar de mí porque ustedes son pobres ciegos y desnudos y la idea es muy importante solamente Cristo nos puede enriquecer solamente Cristo nos puede cubrir solamente Cristo nos puede sanar es una fórmula y al escucharlo les ha de haber caído como Obama ahora dos cosas para concluir aquí primero la primera cosa no debemos Isaías 55 Isaías 55 no debemos confundirnos ni malentender el significado de la palabra comprar echaba su jactancia en su cara la salvación no se compra la palabra comprar no significa habilidad humana no se refiere a los méritos humanos es más bien un juego de palabras usando ironía si algo irónico 55 1 a todos los sedientes venid a las aguas a los que no tienen dinero venid y ven comprar sin dinero comer si venid y comprar otra vez sin dinero sin precio y luego porque gastáis el dinero en lo que no es pan este texto se podría dirigir directamente a la iglesia en la odisea pero el argumento es escuchan lo que vemos al final del apocalipsis 21 6 el que tuviera sed yo le daré de la fuente de agua de vida gratuitamente de balde nadie nadie puede comprar la salvación el punto es ustedes son verdaderamente pobres solamente Cristo es rico ustedes están desnudos solamente Cristo tiene ropa de justicia ustedes están ciegos o son ciegos espiritualmente solamente Cristo puede sanar su ceguera espiritual entonces vamos a concluir esto metiéndonos otra vez en un momento de controversia nos falta muy poco aquí ahora en la iglesia en Sardes había unas pocas personas que no se habían dormido ni se habían ensuciado pero en la la odisea nadie evidentemente nadie y es el por qué se encuentra fuera en vez de dentro en las demás iglesias está dentro el que anda en medio de las iglesias pero en esta se encuentra fuera dando a entender que se durmieron las vírgenes prudentes en la odisea de igual manera como las necias ahora vamos a conducirnos a concluir aquí con lo siguiente ven el versículo 19 que dice 3 19 yo reprendo y castigo disciplino o castigo es lo mismo a todos los que dice que amo sé sé pues celoso y arrepiéntete que es esto esto es el único elemento positivo porque a la luz de la epístola ya hasta este momento habremos concluido que nadie había sido realmente convertido en esa iglesia pero al chocar con el versículo 19 cristo regañando y castigando solamente a los que son amados por él esto nos obliga a reevaluar la cosa ahora uno de los eruditos me llamó mucho la atención lo tengo apuntado aquí escuchen lo que dijo a la luz de esta epístola la única cosa que pudiera haber sido peor para la iglesia en éfeso habría sido el hecho de no haberse recibido ninguna epístola lo vuelvo a repetir quizás no está bien traducida la idea la peor cosa posible que pudiera haber sucedido esta iglesia habría sido el hecho de no haber recibido ninguna epístola aún a esta iglesia Cristo le escribió una última epístola en términos de un ultimátum pero el hecho de que les escribiera es la única cosa buena aquí me explico porque si no les hubiera escrito nada habríamos concluido que y cabot no sin gloria apagado el candelero pero por el contrario aquí le vemos a Cristo expresando su amor por esta iglesia indiferente tibia y misteriosamente hebreos dos seis dice no yo el señor a los que ama disciplina no dos y seis y aquí dice a esta iglesia yo reprendo a los que amo y la palabra aquí es fileo la palabra que habla no del amor de propósito agape agapao no sino el amor tierno y emocional entonces se dedica a ellos con profunda emoción con un amor tierno y es a la luz de este argumento que llegamos a la única interpretación correcta del versículo veinte y aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abrir la puerta y entraré a él y cenaré con él y él conmigo y el versículo veinte no es por lo tanto una invitación evangelística no lo es en el contexto no lo es porque que esto se refiere en el versículo anterior por lo menos algunos miembros de esta iglesia como amados y disciplinados por él él no disciplina a los que no le pertenecen a los que no son suyos no lo hace hebreos 12 lo aclara entonces es una invitación no para entrar en unión espiritual con Cristo sino para reestablecer la comunión espiritual con Cristo unión espiritual sería una invitación evangelística pero comunión espiritual es otra cosa y metafóricamente Cristo llama a la puerta quienes son los que pueden oír su voz ahí sus ovejas nadie más indicando que había algunas ovejas suyas todavía dentro de la membresía de la iglesia la misma iglesia de la cual metafóricamente Cristo había sido expulsado ahora él llama a la puerta para ver si algunos no le dejarán entrar otra vez a disfrutar de esta comunión y ahora ven con mucha atención sin hablar de la comunión a fondo la frase al final del versículo 17 pobre ciego y desnudo por lo tanto tiene una doble interpretación ven el punto aquí estas palabras hablan de gente en conversa si una persona espiritualmente pobre ciega y desnuda se en conversa esto no vamos a discutir no lo vamos a argumentar pero la misma palabra ciegos la mismísima palabra griega es usada en segunda de Pedro 1 9 para hablar de creyentes hablando de creyentes que han perdido la vista corta o como es la palabra no se los visión la visión corta se volvieron miopes la mismísima palabra miserables escuchen miserables es usada por Pablo en Romanos 7 24 miserable hombre de mi y hablaba como creyente y la misma palabra desnudos es usada en segunda de corintios 5 3 en otro contexto en relación con la resurrección pero es la misma palabra desnudos aplicada a creyentes entonces esto quiere decir que había unos cuantos realmente convertidos en esa iglesia y los demás no hay un doble significado en estas palabras y por lo tanto la invitación es para comunión y esta comunión es vean la lista real espiritual rica recíproca celestial personal es un bosquejo real espiritual rica recíproca celestial y muy personal porque se dedica a cada quien si alguno oyera mi voz algunas ovejas suyas tendrían que escuchar y hacer caso de su voz y la cena que se menciona es en el Nuevo Testamento la palabra griega aquí es la cena que se prolongaba de noche en donde disfrutaban de comunión y compañerismo es esa palabra entonces la invitación fue dirigida a esa iglesia tibia no fría ni caliente dijo y tiernamente después de hablarles tan fuertemente cambió su argumento apelando a esa comunión que habían perdido con él temporalmente perdido ahora terminemos con esto entre muchas otras cosas que no hemos podido ver el día de hoy algunas aplicaciones rápidamente primero esto lo volveremos a ver en el futuro podemos concluir que cada iglesia debería esforzarse para mantener su primer amor ya lo vimos en Éfeso la segunda cada iglesia debería esforzarse para mantener sus primeras obras y aún por o sea preocuparse por superarlas y estas obras en el contexto son oposición a maestros falsos perseverancia paciencia en tribulación y persecución paciencia en la pobreza no negar la fe ante el peligro de persecución y martirio amar servir ser pacientes y fieles guardar su palabra no negar su nombre es un paquete y cada iglesia debería prepararse para sufrir esto lo vamos a investigar próximamente un tema principal en el libro en distintas formas vemos que vamos a sufrir por la causa y el nombre de Cristo la cuarta lección hemos de mantener nuestra postura como columna evaluarte la verdad portadores de luz esforzándonos para mantener nuestra integridad doctrinal proclamando todo el consejo de Dios todo un paquete quinto hemos de resistir todas las tentaciones hacia la corrupción moral las tentaciones del mundo y la carne manteniendo una membresía disciplinada separada del mundo y sus contaminaciones así son algunas aplicaciones no y el punto final las iglesias que no se esfuerzan para hacer caso de todo esto tomando en cuenta su responsabilidad humana de luchar etc terminarán perdiendo su candelero esta es la amenaza metida de por medio en cada caso luego vamos a discutir cómo sucede esto no nos interesa por el momento y la última cosa es que la responsabilidad en todo esto es algo muy evidente aquí es una responsabilidad colectiva que pertenece a todos los miembros de la iglesia las responsabilidades son mutuas colectivas esto quiere decir que nadie puede decir no esto es responsabilidad de los pastores o los pastores esto es responsabilidad de ellos no somos todos responsables en esto esto nos da una perspectiva hay más cosas aquí que no hemos podido ver el día de hoy pero nos da una perspectiva ni pudimos repartir esta hoja de nuestro tema y ahora la pregunta para finalizar es caramba si nos hemos encontrado en el apocalipsis algunos de ustedes dicen me encontré en cada iglesia y esto puede ser como porque hay cosas buenas y malas en cada iglesia y hay cosas bueno con la excepción de la odisea pero aún a la odisea Cristo envió una carta y una comprensión hay mucho más aquí que no hemos desolvido hoy de lo que hemos escuchado y sus implicaciones que tienen que ver con las promesas la perseverancia y la lucha que se menciona en cada ejemplo es el contexto para lanzarse a todo lo demás y esto indica que el conflicto espiritual del cual hemos escuchado el día de hoy en aquel entonces que se centraban estas siete iglesias siguen ese mismo conflicto hasta el día de hoy y si no nos encontramos ahí con esa mujer enseñoreándose de nuestra iglesia espero que ninguno de ustedes algunos necesitan hablar con sus esposas llegando a casa y si no se encontraron con balaam en el púlpito motivado por dinero justificando inmoralidad compromiso con el mundo idolatría con la finalidad de ganar y ganar y ganar más dinero las iglesias que no hacían eso con la excepción de filadelfia sufrían en aquel entonces y si no por la gracia de dios y su misericordia si no hemos sido seducidos y engañados por esas corrientes antiguas y modernas hay otras cosas aquí que se aplican a todos nosotros y todos quisiéramos ser la iglesia en filadelfia si pero nos pudiera tocar el papel de esmirna si pudiera suceder y a esta iglesia vean pequeña con todos sus defectos y deficiencias dios le ha dado una gran puerta abierta no a mí a esta iglesia en esta ciudad pero esto puede continuar por un tiempo o no no lo sabemos pero todas esas iglesias pueden pasar por la puerta abierta o los sufrimientos de esmirna y esperemos no encontrar a Jezabel ni a Balam he estado pensando habrá un Balam aquí Jezabel no la veo no la veo ven el punto sardes quien sabe porque hay creyentes con estas luchas en todas esas iglesias la odisea esta iglesia la conozco en la unión americana hay muchas muchísimas parecidas sino iguales a la odisea en la unión americana pero nos vamos a encontrar oremos vamos a ponernos de pie hermano alfredo han sido pacientes el tema es grande no pero vale la pena analizarlo estaremos un año y medio más con esto no no se desesperan algunos ya quieren saber la bestia ya saben de baal jezabel y otras cosas oremos los padres que estás en los cielos en la tierra como todos los lados le damos las gracias en esta hora de la tarde por el que nos mantuviste despiertos y activos a pesar del cansancio para escuchar tu palabra sabemos señor que en este tiempo moderno es difícil encontrarse en un lugar como en este donde sin demora una equivocación se predica tu palabra con autoridad y sinceridad le pedimos en esta hora que nos ayude en nuestra infeluzidad a creer cada día más en ti que nos ayude su Dios a mirar en tu palabra cada día la verdad de ella y en nuestros corazones señor que tu palabra sea la que nos quiere a toda luz y a toda verdad que no seamos objetos de nuestros propios pensamientos que no seamos objetos de que humanamente tracemos tu palabra en el corazón sino que el Espíritu Santo oh Dios quita toda incertidumbre y toda vanagloria del corazón y podamos verdaderamente vivir desde el acto de ti como verdaderos creyentes ser esforzados a ser tu voluntad sosténnos con tu diestra para no pecar contra ti señor porque si tu nos dejas no somos nadie para podernos sobrellevar humanamente nosotros mismos pero también somos responsables señor de buscarte cada día en nuestras pregarias en la lectura de tu palabra y lo vendiéndese a ti para ser tu voluntad ayúdanos oh Dios a vivir una vida de fidelidad y a no desmayar gracias por el que se en esta mañana hasta esta hora de la tarde en la explicación de tu palabra sabemos oh Dios que la carne es grande sabemos que la carne se fatiga también por el mucho esfuerzo humano pero sabemos también que espiritualmente señor somos fortalecidos porque tu palabra es la verdad es la fuente de la vida es la agua que nos nutre y nos sostiene despiertos para poder extender tu palabra gracias por este día gracias por la iglesia de aquí de mesa a la cual se han escuchado grandemente para todo esto y así oh Dios te pedimos que nos devuelvas a nuestros hogares en paz y tranquilidad y podamos encontrar en nuestros hogares con nuestras esposas y sus hijos y abrir nuestros labios y dar testimonio de la verdad de la cual hoy hemos sido señores enseñados para la gloria de su Dios como también en los que vienen iglesias y predican a cierto número de miembros como también de simpatizantes puedan ser fieles testigos de estas cosas y así tu pueblo pueda crecer verdaderamente bajo la enseñanza de la verdad y no bajo la enseñanza humana de hombres perversos que pervierten su palabra y que son usados por Satanás para querer destruir tu iglesia a la cual señor el precio con el que la compraste en este mundo no es costable gracias te damos por todo y te pedimos pues que nos ayudes a esforzarnos y a ser valientes como dice Muzuel y que cada día de nuestra vida siempre señor seamos preocupados y motivados en nuestra conciencia a ser tu voluntad te damos las gracias y también te pedimos que para la próxima sesión podamos estar haciendo aquí algo de presencia no por una vanagloria humana ni por un capricho sino que realmente nuestros corazones y nuestras conciencias sean motivados por el Espíritu Santo para desear estos manjares espirituales que hoy el mundo se pierde de conocerlos y de saborearlos pero que tú lo has escondido y se lo has dado a aquellos que tú se los has querido dar hoy en este día te damos las gracias por todo y te lo rogamos en el amor de Cristo nuestro Señor Amén Amén ahora antes de irnos van a pasar cinco semanas o sea nos vamos a ver no de hoy en 30 sino de hoy en 37 días no la fecha es 12 es el segundo sábado de noviembre es pasando todo lo de de muertos no es pasando es pasando todo este asunto del día de muertos que vamos a vernos para esa fecha le van a les quiero comentar algo le van a operar al hermano Downing el 8 de noviembre y estamos con la idea de de posponer su visita hasta enero o febrero pero él insiste en que va a venir en el 8 de diciembre bueno que sería el 9 y 10 de diciembre sería sería de la próxima sesión pasando exactamente un mes el fin de semana de Guadalupe si él no quiere perder el show cuando Satanás toma su asiento ahí el lunes 12 de diciembre quiere hacer su acta de presencia a ver que Satanás se va a sentar ahí en la basílica como lo acabamos de escuchar en los estudios de hoy pero todo eso va a depender de su salud están muy optimistas de que no es nada grave lo que le van a hacer pero solamente Dios sabe y anunciaremos definitivamente que no es que no es